El fin de semana El fin de semana De mi ritmo no puedes salir Sigue y sigue más vas a pedir En cuanto llegue la noche voy con mis amigos para cotorrear Que la tengo controlada, muy enamorada les voy a contar Espero el fin de semana pa' ver mi morena invitarla a salir Entramos temprano al cine y ya que tenemos la llevo a bailar Vente morena sigue bien el ritmo, hagamos que nos suba la temperatura Seguí movimiento libre como el viento, mueve tu cintura con gran sabrosura Dale duro nena con amor, que esta noche te hunde el calor Con mi morena bañando y gozando, con tanta gente la ando papachando Voy pegadito, muy abrazadito, no voy a dejarla sola en un ratito De mi ritmo no puedes salir Sigue y sigue más vas a pedir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!